Fue solo una de esas cosas, solo una de esas cosas locas, una de esas campanas que de vez en cuando suenan, solo una de esas cosas. Fue una de esas noches, solo uno de esos fabulosos vuelos, un viaje a la luna con alas de los chismes, solo una de esas cosas. Un viaje a la luna en alas de los chismes, solo una de esas cosas. Son cosas que pasan de improviso cuando menos lo esperas. Pero es solo eso. Solamente una de esas cosas que pasan cuando menos te lo esperas. Si hubiéramos pensado un poco antes del final, cuando empezamos a pintar la ciudad, habríamos sido conscientes de que nuestro amor y nuestra aventura era demasiado caliente para no enfriarse. Así pasó, querida y amén. Yo espero que nos encontremos de vez en cuando. Fue muy divertido, pero era solo una de esas cosas que pasan. Era solo una de esas cosas que pasan. Solo una de esas locas cosas. Una de esas campanas que de vez en cuando suenan. Solo una de esas cosas. Fue muy divertido, pero era solo una de esas cosas. Si, solo una de esas cosas que pasan.